Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal UNONET, hoy te enseñaremos cómo puedes eliminar fácilmente vídeos de una lista de reproducción o eliminar directamente una lista de reproducción en youtube. Lo que tienes que hacer es muy sencillo. Accede a youtube estudio y clica en la lista de reproducción que quieras eliminar. Si te posas sobre el vídeo que quieres eliminar de la lista verás que te aparecerán tres puntos. Clica sobre ellos y se te desplegarán más opciones. La cuarta opción es la que estás buscando, quitar de. Si clicamos el vídeo desaparecerá automáticamente de la lista. En caso de que lo que quieras eliminar es la lista completa deberás seleccionar los tres puntos al lado de la flecha compartir justo encima de la descripción de la playlist. Clica y se te desplegarán varias opciones las cuales te explico más determinadamente en este vídeo que te dejo en las tarjetas y en la descripción de este vídeo. La última opción es la que estás buscando. Eliminar lista de reproducción. Selecciona la opción y te aparecerá una ventana la cual nos pregunta si realmente deseamos eliminar esa lista de reproducción. Le damos que sí y ya se ha borrado la lista de reproducción. Eliminar vídeos de una lista o eliminar la playlist completa no implica eliminar los vídeos. No te preocupes por eso. Podrás crear una nueva lista y añadir los vídeos que te interesen que formaban parte de la lista que has eliminado. Como puedes ver no es nada complicado. Si quieres saber más sobre las listas de reproducción o playlist de YouTube en la descripción y comentario destacado de este vídeo te dejo el link a otra playlist con tips y tutoriales de YouTube que seguro que te van a ayudar a mejorar tu canal y sus vídeos. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte a la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.